hola chicos qué tal cómo están recibiendo un saludo fraterno de paz y bien mi nombre es david soy de la ciudad de chiclayo y actualmente radico en la ciudad de piura en el convento hogar san antonio obviamente está bajo el mando de los padres franciscanos bueno les comento acerca de la labor que nosotros los apólicos realizamos a diario que es una experiencia muy bonita realmente sentir que estás ahí con la presencia real de jesucristo en la santa eucaristía es lo más precioso que hay sin duda alguna somos privilegiados y siempre lo digo a todo apólito que me encuentro porque somos los que estamos más cerca al señor somos los aquellos que le servimos en el altar por medio del altar pero hay una cosa que también nosotros como apólitos debemos tener en cuenta y es aquella que jesucristo así como se hace presente en el altar eucarístico jesucristo también quiere hacerse presente en ese altar de la vida diaria de cada uno de nosotros quiere hacerse presente mediante sus obras de misericordia quiere hacerse presente mediante el cumplimiento de sus mandamientos y tantas otras cosas que él como buen padre nos ha enviado a realizar les invito también a aquellos hermanos que no han tenido la experiencia de compartir lo que es el aportado invitarles pues a que participen en sus parroquias de incentivar para que formen parte de este precioso grupo que sin duda alguna les va a dejar una de las experiencias más bellas de su vida porque se comparte entre hermanos hoy vivimos lo que es la fraternidad una experiencia inolvidable porque porque te sientes entre hermanos y es lo que precisamente nuestro padre san francisco nos pedía vivir en comunidades como hermanos Pase bien